Bueno, como dijo la doctora Moraga, me invitaron el día con el objetivo de darle la charla de por qué estudiar Ingeniería Electromecánica. Me presento, yo soy el ingeniero José Luis González, ahora ya puedo decir ingeniero. Tengo 23 años, soy oriundo de San José de Metán, es decir, soy del interior. Vine de la Escuela Técnica de Metán, la 13.133, y ingresé a la universidad en el año 2015 y me egresé el 26 de marzo, defendí mi proyecto final de este año. Bueno, primero les voy a comentar un poco de lo que es electromecánica, para que tengan una visión global. Yo puse algunas cositas que me parecen interesantes. Primero, que el título tiene un reconocimiento, está reconocido a nivel nacional por la resolución ministerial número 649. Esto lo puse para que estén tranquilos de que, más allá de ser una carrera nueva, tiene el reconocimiento del título de oficial. Entonces, para que se queden tranquilos los que estudien en electromecánica. La carrera dura 5 años, tiene 38 materias en totales, 3 son electivas y 5 son requisitos curriculares. El perfil que da la facultad, con el plan de estudio que se diseñó, es básicamente un profesional que tenga la visión integral para aspectos eléctricos, electrónicos, mecánicos, de control. Básicamente, para que puedan hacer diseños, análisis y demás, proyección, diseños, análisis, mantenimiento de sistemas eléctricos, mecánicos, térmicos, hidráulicos, etc. Además de eso, para que puedan hacer pericias y tasaciones. Bueno, básicamente, esto lo tienen en un folleto que está subido a la página de la facultad. Básicamente, si tienen interés en alguno de estos ítems que están en esa imagen, están bien orientados para electromecánica. ¿Esto qué les da? Bueno, esto les da un amplio abanico de posibilidades para perfeccionarse o trabajar. Es decir, que siempre que haya uno de estos aspectos en donde ustedes elijan, puede haber un ingeniero electromecánico. Básicamente, en cualquier tipo de industria, llámenle en generación, llámenle en industria minera, llámenle en apícola. Cualquiera, siempre hay una máquina, siempre hay un proceso, siempre hay un sistema de control y siempre hay que hacerle mantenimiento. Entonces, ahí es donde básicamente puede entrar el ingeniero electromecánico. ¿Me levanta la mano quiénes son de electromecánica o quiénes quieren ser de electromecánica? Bueno, ya son varios. Les comento que este año y el año pasado rompimos récord. Somos de la carrera con más ingresante o casi la que más ingresante estuvo. Bueno, les cuento un poquito de mi experiencia. Como dificultades, cuando yo ingresé en la carrera, básicamente, lo primero que yo noté es que ingresé con conocimiento bastante limitado en las tres áreas más básicas, que son matemática, física y química. ¿Por qué les comento esto? Porque yo, durante mi carrera, me dediqué a preparar alumnos y lo primero que me decían era de que no sabían de matemática, de física y de química y por eso les costaba. Por eso les digo que yo tampoco ingresé con esos conocimientos o con conocimientos suficientes como para un nivel universitario. Además de eso, ingresé con un ritmo de estudio bastante bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el colegio estudiaba media hora, una hora y eran exámenes de 9 y de 10. Yo fui el mejor promedio de mi colegio cuando me ingresé y con ese mismo ritmo de estudio llegué a la universidad y en los primeros tres días del curso de ingreso estaba perdido. Porque básicamente el ritmo de estudio de la universidad, lo habrán visto ahora, es mucho más fuerte que lo que necesitan en el colegio. Eso es, bueno, por el sistema educativo que tenemos, lamentablemente. Además de eso, tuve un percance más que siempre hay que ver el punto de vista bueno y malo. En este caso, yo lo pongo como una cierta dificultad. Que yo ingresé una carrera en formación, yo fui de la primera camada de esta carrera. Es decir, yo ingresé cuando la carrera se estaba creando. Y fui avanzando las materias y mientras yo avanzaba las materias con mis compañeros, se iban concursando, se iban armando las cáteras, habiendo nuevos profesores. Y eso demandaba un tiempo, un tiempo administrativo y también un tiempo en que los profesores puedan preparar sus clases, preparar los laboratorios. Entonces, es un aspecto pseudo negativo de ingresar a una carrera nueva. Bueno, los que ingresen ya, ya van a tener una carrera donde está medianamente establecida, con cátedra formada, muy buenos docentes, laboratorio en crecimiento. Entonces, eso quédense tranquilos. Y además de eso, a mí me pasó que como venía del interior, mis padres me ayudaron siempre en lo que pudieron, pero a mí me tocó trabajar también y estudiar a la vez. Yo, como les digo, yo me volqué un poco más para el lado de la docencia, por decirlo de alguna forma, y me dediqué a preparar alumnos. Desde análisis matemático, álgebra, física, termodinámica, mecánica, básicamente lo que venga era bueno. Excepto química, para química no era bueno. Y no soy bueno tampoco. Y como virtudes de mi transcurso en la carrera, esto de ingresar a una carrera en formación, me ayudó también a tener una relación mucho más personal con los docentes. ¿Por qué? Porque después del tercer año, era un docente frente a cuatro alumnos. Entonces, no es lo mismo la relación, que es mucho más vinculada en ese caso, que un docente frente a 120 alumnos. Las consultas las podía aprovechar más, lo conocía al docente, se podía ver si es que, bueno, si faltaban, por ir a un congreso, supongan, cuatro alumnos, no podía avanzar la clase, básicamente. Entonces, eso era algo bastante bueno de ingresar a una carrera en formación. Además de eso, bueno, mi personalidad está dada siempre a hacer más de lo que se pide, digamos. Y por una carrera en formación y por mi perfil, formé parte del centro estudiante, formé parte de la escuela y del consejo directivo de la facultad. O sea que estaba bastante en conocimiento de lo que pasaba internamente. Que eso es algo muy bueno y yo se los recomiendo. Y, bueno, también pude participar estando en la escuela y en el consejo, en el desarrollo de la carrera, es decir, viendo los concursos, qué profesores ganaba, los planes de estudio, los programas de las materias. Todo eso yo ya podía ir viéndolo bastante más de cerca. Como logros personales, primero voy a decir lo bueno para resaltar un poco y después voy a decir lo malo, lo primero, bueno, soy el primer egresado de la carrera. Como ya lo dije, nosotros ingresamos en una camada de cerca de 300 chicos en electromecánica en el 2015. Y, bueno, me terminé egresando yo solo este año. Ahora ya vienen dos o tres que están cerca de recibirse el año que viene. Bueno, también me dieron la escolta provincial y fui el primer miembro del cuadro de honor de electromecánica en la facultad. Ahora ya hay más miembros y el abanderado de la nacional es alumno de electromecánica. Además fui el primer presidente y fundador de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica que básicamente lo que hace es vincular a los estudiantes con actividades extracurriculares, es decir, congresos, visitas, pasantías, que es algo que a mi parecer hacía falta porque al entrar en una carrera nueva nosotros no teníamos laboratorio, las cátedras recién estaban empezando, entonces la forma de ver nosotros físicamente lo que aprendíamos en la teoría era, por ejemplo, hacer visitas, ir a un congreso, hacer cursos y bueno, y eso lo hicimos armando la Asociación de Estudiantes a nivel salta y ahora ya está a nivel nacional, así que fue avanzando bastante. Como les decía, también fui consejero directivo y miembro de la Escuela de Electromecánica hasta la actualidad, lo cual está muy bueno, les comento, porque estás muy vinculado a lo que pasa, te suma mucho el sentido de pertenencia a la facultad y a tu carrera, que es algo que yo se los recomiendo porque no es lo mismo estudiar una carrera, tener una visión medio global, que estudiar una carrera sabiendo qué es lo que pasa, qué problema hay, quién está involucrado y el trabajo que hay detrás, porque uno se siente en una clase y ve a un docente dando una clase, pero atrás de eso hay administrativos, hay concursos, hay reglamentos, hay muchas cosas que a mí parecer está bueno conocerlo. Además de eso, este año me premiaron, me premió la Academia de Ingeniería con el premio Isidoro Marín, que lo voy a recibir el 6 de diciembre con el decano y el director de la escuela, y soy, bueno, el primer premiador de Electromecánica, pues el primer egresado, o sea, no había mucho para elegir tampoco. Y bueno, también participé en muchos proyectos de investigación, en tres proyectos del CIUNSA, que son proyectos internos, y un proyecto PICT a nivel nacional, que para ser un alumno es bastante importante, más que nada, a mí me gustó siempre la parte de generación eléctrica, renovable y no renovable, y me basé eso en los proyectos. Que también fue mi proyecto final. Y actualmente soy becario doctoral de CONICET, es decir, estoy haciendo un doctorado, empecé este año, y mi doctorado se basa básicamente en motores de combustión interna. Eso es lo bueno, lo malo les comento, porque me pasó mucho de que me preguntaban si es que yo había recursado, si no había recursado, cómo había pasado mi primer cuatrimestre. Mi primer cuatrimestre fue horrible, pero feo, feo, feo. Llegaba acá a las 7 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. Mis propios padres decían, che, no podés estudiar tanto, o sea, te deés estar yendo de joda, o algo por el estilo. Lo que pasa es que yo realmente necesitaba aumentar mi ritmo de estudio, y la única forma de hacerlo era sentándome en un lugar que esté dedicado a estudiar, y que para eso fue la biblioteca mi casa durante un año. El bibliotecario ya me conoce bastante. También recurse materias, recurse dos materias, estabilidad y resistencia a los materiales, y electromagnetismo. A las 2 la hice en el cuatrimestre siguiente, es decir, son 4 materias por cuatrimestre. Cuando desaprobé esta, hice las 4 siguientes y la que había desaprobado, o sea, que hice 5. O sea, para mostrarles que se puede y que recursar una materia no es la perdición. La materia, las 2 materias que más me costó fue química general, que básicamente la aprobé gracias a la doctora. Soluciones, nada, nada, nada. Que ahora estoy bien en el curso de Fogrado, gracias, profesor. Y análisis matemático 2, que aprobé con 4. Y estoy re feliz porque también fui ayudante de esa materia. Así que, para que vean que puede ser una materia que te haya costado tanto, que al final cuando le agarrá la mano, te termina gustando. En ese caso, a mí me gustó mucho análisis matemático 2. Química, sí. Lo justo y necesario. Pero a los químicos le encantan. Como consejos, yo les puse algunos consejos clásicos y otros consejos que, a mi forma de ver, los debería haber aplicado, o sea, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Primero, yo les aconsejo gestionar bien su tiempo. A mí me pasó de gestionarlo mal. Es decir, yo me dediqué absolutamente a estudiar y prácticamente a hacer todo lo que esté relacionado con el ámbito del estudio. Por eso subí como 15 kilos, no salía, iba muy poco a mi pago. Entonces, eso no es bueno. Siempre un buen estudio tiene que estar balanceado con una buena actividad física. distenderte. Eso no es malo. Solamente que tienen que concentrarse y ponerse como meta que tienen que hacer esto. lograrlo, pero sin dejarlo de más a un lado. También les aconsejo que seleccionen bien las condiciones de estudio. Es decir, a algunos les gusta estudiar por la noche, a otros les gusta estudiar por la mañana, a otros les gusta estudiar por la tarde, a otros no les gusta estudiar. A mí en particular me pasa que yo me desempeño mejor en la madrugada que en la mañana. Yo en la mañana soy un zombie, en la madrugada soy espectacular. Entonces, tienen que conocerse ustedes y qué es lo que mejor les cabe. Además de eso, el ambiente. A algunos les gusta estudiar con música. Yo tenía compañeros que estudiaban escuchando bachata y yo escuchaba música clásica y me desconcentraba, digamos. Entonces, siempre conózcanse cómo ustedes pueden sacar su máximo rendimiento. Después les aconsejo que conozcan bien su carrera y tomen interés sobre su carrera. No es suficiente, creo yo, que sepan a qué se pueden dedicar. Yo les aconsejo que hablen con los docentes, que hablen o busquen en internet. En internet hay el ingeniero electromecánico en las carreras más viejas. Entonces, se puede encontrar qué es lo que se da, qué perfil se adopta acá, qué perfil se adopta en otros lados. Y que conozcan lo que ustedes están por estudiar, porque no me gustaría que les pase de llegar a quinto año y decían, no, no me gusta, yo prefería abogacía. Y van a tener un título que lo pueden ejercer, pero si no lo ejercen con gusto, ¿para qué ejercerlo? También que se planteen, este es clásico, que se planteen objetivos a corto o mediano plazo. Es decir, no se planteen que mañana van a ser gerentes de Tesla, sino primero recibirse, pero siempre tener un objetivo de a qué se quieren dedicar. Yo encontré que, mientras transcurría la carrera, conociéndolo a mi director de tesis, me di cuenta que la investigación a mí me gustaba mucho y por eso me tiré para ese lado. Pero yo lo que hago es investigación aplicada, es decir, no algo que quede solo en papeles, sino algo que se pueda llevar a la realidad, que es otro de los caminos que pueden tomar. Otras cosas que, bueno, lo sabrá la doctora Moraga, que aprovechan las consultas. Ustedes hasta tercer año van a tener consultas casi continuas y eso si lo aprovechan bien, es lo mejor que les puede pasar. Yo a la doctora no la dejaba salir del box, ella me dirá si no. Y con eso yo podía reforzar los temas que no entendía, pero siempre yendo a la consulta, habiendo leído o no, diciendo no entiendo esto porque no lo leí. Eso yo les aconsejo que lo aprovechen y que aprovechen también la experiencia. Hay docentes que, o sea, los docentes no solamente son una persona que va a venir a escribir una ecuación, sino son personas que tienen investigación atrás, que tienen conocimiento de la calle, que hicieron proyectos muy grandes, entonces eso les da a ustedes una cierta motivación y van a poder elegir su modelo a seguir, digamos. Y ya terminando, yo les aconsejo no tener miedo a preguntar. Hay una frase que me dijeron a mí una vez, y es verdad, que es que se tiene que errar en la facultad para que no erran en la calle. Acá no pasa nada, si ustedes se equivocan, se equivocaron. Ya está, reprogramar un parcial, harán de nuevo un ejercicio, pero si ustedes se equivocan en la calle, ahí sí es grave, porque ahí ustedes tienen responsabilidades. Si es que fue una negligencia de ustedes, básicamente ustedes van a ser los responsables. Entonces, es mejor preguntar y equivocarse acá que hacerlo en la calle, porque allá afuera, ahí sí es delicado. Y por último, que tengan confianza en ustedes mismos. Como les digo, yo les di esa perspectiva de dónde vengo, cuáles fueron mis conocimientos, cómo me fui desarrollando, para que vean que si yo lo pude hacer, yo creo que lo puede hacer cualquiera. Yo vi personas que ingresaron mucho mejor que yo, y después se quedaron un poco, o personas que ingresaron con menos conocimiento que yo, y ahora son espectaculares. Entonces, en ese sentido, depende mucho de ustedes de cómo se desenvuelvan y cuánto le aplican a la carrera. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. Yo tengo entendido que, por ejemplo, el Instituto Balcero va a ingresar ya con un segundo año a la carrera de la definiría, ¿verdad? Sí. En mi caso, no me interesa esas comunicaciones, ¿verdad? Sí. Por eso hago, quiero hacer una definiría acá. ¿Cuál de las dos, por ejemplo, un triago o electromecánica estaría más orientado, por ejemplo, a esa...? Bueno, ahí yo les comento, en realidad las carreras desde primer y parte del segundo año no se diferencian, es decir, la matemática, la física, la química, no están diferenciadas para electromecánica, industrial. Lo que te piden, por ejemplo, uno de los que ingresó conmigo, ahora se recibió de ingeniero mecánico en el Balcero. Y él está haciendo ingeniería mecánica, o sea, se recibe de ingeniero mecánico. Entonces, básicamente es las materias clásicas. Creo que te piden física, física, algo de mecánica, que es una física un poco más clásica, pero no te sabría decir si una u otra, porque electromecánica no está orientada a telecomunicaciones, e industrial menos, digamos. En realidad tendrías que preocuparte sobre lo básico. Y de ahí... ¿La persona que tiene eso? Yo creo que sí. ¿Alguien más que no se quiera ir? ¿Otra pregunta? Bueno, les comento que siempre está el centro de estudiantes abierto para su consulta. Yo estoy ahora acá en la facultad, así que siempre que tenga una consulta o algo, me pueden ver a mí o a cualquier persona. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.